canal 12 el canal de aquí advertencia canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa aquí comienza notizabana la información veraz y oportuna ever de jesús terán benítez de 23 años de edad o asesinado en el barrio la gran colombia de cincelejo en tolú asesinado jorge luis vega márquez dos capturados por este hecho anciano de 82 años intentó quitarse la vida en el barrio las delicias estudiantes retornaron a las aulas en deportes caimanes campeón del torneo de béisbol profesional colombiano esta es una información de última hora cristian franco franco de 14 años de edad pereció ahogado en aguas de coveñas en el sector la marta luego de ingresar al mar en compañía de varios amigos y una ola los arrastra 5 metros hacia el fondo el hecho sucedió en horas de la mañana y luego de 3 horas de búsqueda del cuerpo por parte de guardacostas bomberos y la policía nacional el mismo mar lo sacó a la orilla en el mismo sector el menor residía en la vereda santa bárbara municipio de angelópolis antioquia y pasaba vacaciones en compañía de su familia bienvenidos a las informaciones ever de jesús terán benítez un joven de 23 años de edad fue asesinado este fin de semana en el barrio la gran colombia la felicidad por haber cumplido un año más de vida el pasado sábado se vio opacada la madrugada de ese domingo cuando venía de una fiesta el joven identificado como ever teherán benítez llegaba al sector donde residía en la gran colombia cuando le fueron propinados dos disparos que le causaron la muerte en el hecho que es materia de investigación de parte de las autoridades resultó herido otro joven quien se encuentra internado en una clínica de la ciudad tras haber recibido un impacto con arma de fuego en el rostro amigos y vecinos de la víctima la tarde de este domingo pedían dinero a transeúntes para poder pagar los gastos funerarios del joven jorge luis vega márquez recibió 14 impactos con armas de fuego fue asesinado en tolú dos personas fueron capturadas por este hecho 14 balazos le fueron propinados a la víctima que conocían como el tanque el hecho que acabó con la vida de jorge luis vega márquez de 35 años ocurrió en su vivienda en el barrio nuevo en puerto viejo zona rural de tolú donde la víctima mortal se encontraba solo ya que sus 14 hermanos y su madre con quien residía se encontraban disfrutando de las fiestas que se celebraban en el sector jorge vega era desmovilizado de las autodefensas minutos más tarde de conocerse la noticia del asesinato de esta persona las autoridades informaron sobre la captura de dos hombres identificados como alexander asprilla de 36 años y luis alberto acosta morales de 29 años a la altura de la finca venecia en la vía que conduce al municipio de san antonio de palmitos y se movilizaban en una motocicleta de placa seca m 30 de estas personas fueron enviadas a la cárcel la vega de cincelejos indicados del homicidio de jorge vega márquez el anciano de 82 años de edad mario gómez aquejado por sus quebrantos de salud intentó quitarse la vida recluido en la clínica rey david de cincelejos se encuentra el adulto mayor de 83 años mario gómez que reside en el barrio las delicias de cincelejo luego de que intentara quitarse la vida cortándose el cuello con una cuchilla mario gómez como lo había reseñado notizabanas en una nota hace 15 días padecen un cáncer de próstata en ese momento vecinos del sector habían denunciado un presunto caso de negligencia médica por parte de una clínica de la ciudad con relación al caso del anciano dicen sus vecinos que esta decisión la habría tomado por una posible depresión producto de su estado de salud fuimos a verlo el motivo llegó la señora que la tiene cuando vino era que él se enredió en todo alrededor del cuello eso fue en dos minutos se trató de suicidarse con una cuquilla una hojita de cuquilla y enseguida se procedió a los primeros auxilios hay una compañía de cuadrantes que es una deficiente labor nos consiguió la ambulancia y nuevamente gracias a dios se pudo nuevamente hospitalizar en la clínica cristo rey aunque se espera que mario gómez se ha dado de alta en las próximas horas ya que la herida que se causó por fortuna fue superficial sus amigos esperan que algunos familiares que ya se han hecho presentes estén al tanto de la salud de él y que lo ayuden a sobrellevar esta penosa enfermedad que lo tiene postrado en una cama desde hace algún tiempo ya 35 millones de pesos se llevaron delincuentes producto de la preventa de los conciertos que se hicieron en cincelejo más de 30 millones de pesos habrían sido hurtados de una taquilla dispuesta para la venta de boletas del concierto de las festividades del 20 de enero la taquilla ubicada en un restaurante en la zona rosa en cincelejo fue asaltada por hombres armados quienes intimidaron a la vendedora y se llevaron consigo un bolso con la millonaria suma notis sabanas conoció que este punto no contaba con seguridad las autoridades se encuentran tras el rastro de los presuntos asaltantes quienes habrían quedado registrados en cámaras de seguridad del sector por otra parte delincuentes ingresaron a un almacén en pleno centro de la ciudad estos habrían entrado por el techo del local comercial de donde habrían sustraído una caja fuerte que contenía por lo menos siete millones de pesos los hombres llevaban los rostros cubiertos y sus movimientos quedaron registrados en cámaras de seguridad el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este sábado el coronel julio césar sánchez entregó un positivo balance de seguridad durante las fiestas del 20 de enero un positivo balance entregaron las autoridades en materia de seguridad en el desarrollo de las fiestas del 20 de enero este año según el comando de la policía en sucre en total se registraron 47 capturas por delitos como hurto homicidio tráfico de estupefacientes porte ilegal de armas de fuego extorsión acceso carnal violento entre otros se informa además que la suma registrada de hurto fue de 17 con relación a la incautación de drogas se conoció que fueron cerca de 476 gramos los incautados entre sustancias como marihuana y base de coca además de la incautación de cerca de 239 armas blancas para algunos cincelecanos que participaron de los perfiles en el marco de las fiestas percepción de seguridad que se sintió en las mismas fueron mejores que en comparación con años atrás la mañana de hoy en el comando de la policía de sucre se reunieron el coronel julio césar sánchez molina y al alcalde de la ciudad jacobo que se con el propósito de valor los resultados en esta materia rogados por los diferentes dispositivos desplegados por la policía en la ciudad regresaron hoy a clases los estudiantes cincelejanos su alcalde jacobo que se les dio la bienvenida en medio de una gran fiesta el alcalde jacobo que se fue el encargado de recibir hoy a los niños cincelejanos en su primer día de clases y para tal efecto se tomó las instalaciones de la institución educativa dulce nombre de jesús en compañía de todos sus equipos de trabajo mandar un mensaje a toda la comunidad estudiantil de cincelejo de que el primer día de clases un día importantísimo es un día que debemos recibir con mucha felicidad con mucho agrado porque iniciamos una nueva etapa de formación académica la transformación de todas las ciudades la transformación de las naciones está encaminada en la estructuración académica de los ciudadanos de igual manera estuvo en los barrios de la zona sur de cincelejo y desde ya se conformó un bloque de búsqueda para que ningún niño se quede sin asistir al colegio lograr la permanencia de nuestros niños en las instituciones educativas y lograr que nuestros niños ingresen a las instituciones educativas vamos a salir a los barrios de cincelejo a buscar a los niños que no estén matriculados y vamos a fortalecer ese canal de comunicación y de ingreso entre la institucionalidad pública que presta servicios educativos y toda la ciudadanía pero necesitamos que ese bloque de búsqueda hoy arranca con los secretarios de despachos y el alcalde pero necesitamos que sean todos los cincelejanos los que nos ayuden a buscar a aquellos niños que no estén en las instituciones educativas la educación es uno de los temas prioritarios para la administración de jacobo quesed espinoza se extravió un diploma de contaduría pública perteneciente a giselle telles pérez otorgado por la universidad de cartagena hay buena gratificación pueden llamar al 274 93 13 o traerlos a no disabanas en el gran centro del parque oficina 301 llamar también al 301 221 53 10 ha pensado en una firma sólida y confiable que represente con responsabilidad sus intereses y los de su empresa pronto jurídica sas contamos con expertos abogados especialistas en todas las áreas del derecho peritajes asesorías contables tributarias y financieras pronto jurídica sas una empresa que lo respalda como usted se merece todo el día todos los días calle cauca segundo piso de inversiones construir pombo parrilla un nuevo sabor ampliamos para tu comodidad los mejores pollos asados carnes a la parrilla almuerzos ejecutivos variedades en arroces sopas bebidas estamos en servicio desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche y los jueves viernes y sábados hasta las 12 de la noche pombo parrilla llega sin se lejos chirco de italia con su máxima atracción un verdadero auto transformer payasos muy graciosos para los niños mickey mouse y frose gran debut este viernes 29 de enero 5 y 30 y 7 y 30 de la noche y los niños menores de 5 años entran gratis véalo en la avenida ocala junto al terminal chirco de italia cardio da hud y ps sas su corazón en buenas manos dotados de nuevas tecnologías dupler fisular strain rate ecocardiograma ecotransesofágico tridimensional único en la región nanotecnología electrocardiografía computacional detención de potenciales tardíos en cardiopatía estudio de disautonomía cardíaca text de mesa basculante y ps cardio da hud sas doctor luis enrique da hud médico especialista en cardiología intensivista cardiovascular empresa de apuestas ganar le informa a los apostadores evitar ser estafados jueguele a la salud en el departamento de sucre juegue su chance con ganar única empresa autorizada en el departamento de sucre para comercializar y distribuir el juego de apuestas permanentes o chance el chance manual es ilegal evite ser sancionado no incurra en la violación del artículo 312 del código penal con penas de 3 a 5 años de prisión y multas de 100 a 4 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes ganar el chance de su vida está hecha de caminos muchos de ellos llenos de tropiezos de obstáculos caminos difíciles sólo en ti está la decisión de escoger el mejor ese camino que te enseña quién eres de lo que eres capaz el camino que te dé la oportunidad de conocer el valor del esfuerzo y el trabajo el que te convierta en alguien distinto en esa persona que siempre quisiste ser fundetec si te enseña si piensa en pintar su moto o su carro el mago de la pintura express es la solución en la carrera 24 entre calles 23 y 24 el tendal en cincelejo el mago de la pintura express pintura en general servicio de la tonería recibimos tarjetas de crédito el mago de la pintura express pintamos con excelencia taller express servicio técnico automotriz mecánica la tonería pintura aires acondicionados electricidad accesorios todas las marcas especializados en renault a 500 metros del monumento al pescador cincelejo taller express hagamos que los deseos de la costa sigan encendidos con nuestro compromiso y tu factura al día la energía mejora eléctrica ribe centro de salud san jose de toluviejo servicio de urgencia ciaú consulta externa odontología laboratorio clínico planificación familiar consulta prenatal control de hipertensión arterial servicio de ambulancia vacunación remisión al hospital universitario y clínicas en cincelejo centro de salud san jose de toluviejo su salud es nuestra razón de ser no vendas chance ilegal apuesta a ganar el chance de sucre no vendas chance ilegal no permitas que pagues con cárcel este delito no violes el artículo 312 del código penal ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico es un mensaje de apuestas ganar la mejor rumba de la ciudad complacencia musical servicio de wifi y atención de lindas chicas además el mejor ambiente para compartir con tus amigos estamos ubicados en la avenida san carlos cativirán licuores escuela de bellas artes y humanidades de sucre 45 años formando artistas produciendo obras de arte generando proyectos cursos de música artes plásticas artes escénicas técnicos laborales auxiliar en diseño gráfico proyecto de talleres en formación de pintura y manualidades con convenios con el ministerio de cultura escuela de bellas artes y humanidades de sucre matrículas abiertas señor constructor aproveche la gran promoción de icopor del norte en su producto casetón para aligeramiento de losa precio metro cúbico desde ochenta mil pesos recuerda solo en icopor del norte el de mejor calidad estamos ubicados en las bodegas de arturo cumplido llegó la hora de hacer un cambio en este fin de año con la moda zona franca personal shopper personaliza tus compras zona franca celebra la navidad contigo las colecciones los diseños en un solo lugar ahora más amplio y con nueva imagen zona franca en la pajuela zona franca la moda sin límites academia de belleza sandra y bioestética te capacitan en belleza integral cosmetología y estética integral seguridad ocupacional ventas y servicios caja registradora jornadas disponibles lunes a miércoles ocho a doce del mediodía o dos a seis de la tarde lunes a jueves seis treinta a nueve de la noche intensivo jueves o sábado de ocho a cinco de la tarde por aniversario matrículate y obtendrás un descuento mensual en tu pensión de cien mil pesos academia de belleza sandra y bioestética somos especialistas en lo que hacemos ven llegó a cincelejo la nueva tienda pintacasa de pintuco al superconstructor con maderas en pintacasa podrás encontrar todo lo que necesitas para embellecer tu hogar elige entre mate cinco mil colores para decorar tu ambiente con nuestras marcas pintuco terinza e ico asesoría personalizada y pintor sugerido además te ofrecemos los nuevos productos para sellar fijar informabilizar en la tienda pintacasa de pintuco está la nueva opción para pintar tu hogar con pintacasa pintuco es más fácil pintar bienvenido restaurante chino chen éxito antes en las peñitas especialidad comida china internacional comida corriente choc sui espaguetis agridulce entradas salón con aire ambiente familiar estamos en la avenida luis carlos galán en la carrera 22 esquina restaurante chino chen éxito por calidad economía y sabor aceite caribe en su mesa es el mejor pídalo en tiendas y depósitos niños antes del regreso a clases hay que ir a visitar al odontólogo porque hay que ir al odontólogo mamá hija para mantener los dientes sanos prevenir la caries evitar la inflamación en las encías y pérdida de los dientes y para sonreír con orgullo si aprovechemos y vamos todos a orale orale cuidamos tu sonrisa llámanos ya y pregunta por la promoción del mes odontología especializada super plus mi super pegante el pegante que necesitas para tu construcción económico y de buena calidad super plus boquilla en todos los colores super plus y jamás super plus porcelanato y cerámico consígalo en tu ferretería de confianza premiamos tu fidelidad con los superpuntos amigo enchapador todas las bolsas vienen premiadas cambia tus puntos por premios centro de fisioterapia rehabilitar doctora marta cantillo con 17 años al servicio de la comunidad fisioterapia terapia respiratoria terapia del lenguaje terapia ocupacional psicología neurología nutrición y dietética educación especial consulta especializada fisiatría neuropediatría ortopedia infantil neurología pediátrica pediatría neurología ortopedia y o traumatología medicina interna sede campestre equinoterapia aquaterapia musicoterapia lúdica deporte y recreación danza integrada centro de fisioterapia rehabilitar una atención a la vanguardia eurocarnis tiene todo para la canasta familiar premiamos a nuestros clientes participa y lleva de este 23 un hermoso televisor y una espectacular nevera el 30 de enero eurocarnis del caribe siempre te da más super materiales materiales para la construcción para remodelar y construir ahora remodeló su sala de exhibición para su mejor comodidad adquiere tus materiales y electrodomésticos con tu tarjeta éxito y el convenio brilla de surtigas servicio a domicilio super materiales mandamos en servicios calidad que no te cuesta más continuamos con más informaciones joanis sierra araujo fue coronada como la reina de las fiestas del 20 de enero en representación de los barrios la campiña y simón bolívar sin se lejos despidió sus fiestas en herinas con un colorido y solemne desfile donde las 18 candidatas que aspiraban al título de la reina del 20 de enero mostraron sus aptitudes para el baile del fandango la ganadora a este título fue la representante del barrio la campiña y simón bolívar joanis sierra araujo quien además habría recibido los títulos de reina de la armada mejor silueta con fazucre mejor cuerpo y mejor traje artesanal la reina del 20 de enero recibió vestidos de baño ropa 4 millones de pesos en efectivo diseño de sonrisa productos de belleza tratamientos corporales y faciales entre otros premios de esta manera comienza el camino para unas próximas festividades en herinas en cincelej una casa se incendió en el corregimiento cerrito a la palma y otro incendio más se presentó en el mercado de cincelejo los años de mucho esfuerzo de trabajo de la familia costa hernández quedaron hoy así reducidos a cenizas cuando un voraz incendio acabó con la vivienda de palma y bahareque que habitan en el sector cerrito de la palma zona rural de cincelejo según cuentan los afectados las llamas consumieron en minutos la vivienda habitada por cuatro niños y siete adultos quienes por fortuna salieron ilesos de la conflagración pero con el dolor de ver que que su vivienda solo quedaron en pie los maderos que sostenían la casa estaba aquí toda mi familia estaban cuatro niños viven aquí siete adultos y de pronto así ya ellos se sorprendieron cuando salió fue la casa quemándose porque yo no sabía de dónde salió la candela y todo se quemó todo una todo una pérdida porque aquí no pudieron sacar absolutamente nada manifiestan que ahora ya no saben qué hacer y que el incendio los dejó literalmente en la calle por lo que le hacen un llamado a las autoridades y a la gente de buen corazón que les quiere ayudar con ropa algunas colchonetas y elementos de primera necesidad si usted quiere ayudar a esta humilde familia que lo perdió todo puede comunicarse con el teléfono 311-330-4616 en otros hechos el cuerpo de bomberos de cincelejo atendió esta emergencia que se registró en horas del mediodía de hoy en un lote que se encuentra en inmediaciones al mercado público de cincelejo algunos de los propietarios de locales comerciales que se encuentran vivieron momentos de desesperación ante las llamas sobre el hecho es probable que las llamas se hayan iniciado por la ola de calor y el intenso sol que se vive por estos días en la ciudad aunque no se descartan manos criminales que iniciaron el fuego dos presuntos extorsionistas de comerciantes del mercado de corosal y de cincelejo fueron capturados por la policía nacional el gaula de la policía ha capturado a dos hombres en el municipio de cincelejo y corosal por el delito de extorsión según la información aportada por las autoridades estos hombres presuntamente extorsionaban a comerciantes del mercado público en estos dos municipios el primer capturado fue identificado como germán enrique mendoza teherán de 25 años quien se hacía pasar como integrante de una banda criminal a través de llamadas extorsivas presuntamente extorsionaba un comerciante en cincelejo a quien le pedía una suma cercana a los dos millones de pesos para no atentar contra él y su familia mendoza teherán fue capturado en el barrio majahual mientras recibía el dinero producto de la extorsión por otra parte en corosal fue capturado por este mismo delito jorge luis salgado pérez mientras retiraba de una sucursal en una empresa de giros una suma de dinero producto de una extorsión a una mujer en barranquilla a quien extorsionaba a través de la red social facebook a cambio de no publicar unas fotos y una información íntima finalmente la policía informó de la captura en el barrio san jose de corosal de otomiguel gonzález rodríguez de 46 años por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo con acto sexual por hechos ocurridos en diciembre de 2012 según la información aportada por las autoridades este hombre había cometido este delito con dos menores de edad quienes además serían sus hijas los capturados fueron dejados a órdenes de la fiscalía Dalio Francisco Paternina de 57 años de edad fue herido con machete en la cabeza en Morroa y un cincelejano fue asesinado en Río Hacha, La Guajira Raúl Antonio Viñas Herrera de 49 años de edad es el cincelejano que fue asesinado el fin de semana en el municipio de Río Hacha en La Guajira según algunas informaciones el crimen de esta persona ocurrió en el sector conocido como Cuatro Vías lugar donde el oxiso se desempeñaba como celador desde hace tres meses en una obra de adecuación de un pasaje peatonal de esa ciudad de acuerdo a la información Viñas Herrera fue asesinado de un impacto de bala en la frente mientras dormía en un chinchorro sobre el crimen las autoridades descartaron que se tratara de un robo ya que no hurtaron ningún elemento de valor del lugar por lo que se encuentran investigando los movidos del hecho en la investigación preliminar las autoridades pudieron establecer que Raúl Antonio tenía antecedentes por hurto calificado y agravado en menor cuantía por lesiones personales me las hechos de la historia compartiendo las autoridades pudieron establecer que Raúl Antonio en la información real Gracias. 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 Gracias.